Yo me llamo Amy Lee de Evanescence, ella ha sido mi ídolo desde que tenía cuatro años. Desde los cuatro años estoy practicando para llegar a los tonos de ella, a los saltos de ella, esa voz tan prodigiosa que tiene ella y que trato de imitar yo. Otra cosa que quiero demostrar es que Swatcha no se tiene que resaltar solamente por violencia. Quiero ser la cara amable de Swatcha porque en Swatcha hay un talento impresionante. Yo me llamo Amy Lee. Y así canta ella, así canta ella. Emily, hola. Hola, ¿cómo están? Lo haces muy bien y tienes una voz preciosa. Preciosa. Hacer este personaje no es fácil porque esa mujer canta como Los Ángeles, además que tiene una técnica impresionante y tú primero te arriesgaste a hacerlo y sinceramente yo veo mucho potencial en ti. A mí me gusta y para mí si te llama Emily. A mí me dices. Jairo, a mí me pareció fabulosa. ¿Es eso? Yo embelezado escuchándola. Te llamas Emily. Ay, mira, mira. Me lo puedo creer. Aprovecha la oportunidad. Sí, así será, créanme que llegaré lejos. ¡Qué bonita! Te llamas Amy Lee y bienvenida al programa. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. De los pocos que me emocionan. A mí sí. Me emocionan. Está precioso. Ay, no, no, no. Voy a poder ser, estoy temblando y los nervios. Todo esto es por Swatcha, por mi gente, por la gente que necesita salir adelante, por mi familia, por mi sueño y por el sueño que tengo con mi pareja que yo sé que vamos a salir adelante.